Vente y saca, vente y saca, vente, vente, 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 vente y saca, vente, 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 v Con los años que ha costado Que en mi cuerpo creciera Con la lana que he gastado En la barra de los bares Con la chica y los amiguetes En la fiesta y en los cuetes Y con la dieta el cucurucho Comida poca y sexo mucho Mírala como vola Mi barriga cervecera Que bonito aquel dulce No es una cosa cualquiera Mírala como vola Mi barriga cervecera Que bonito aquel dulce No es una cosa cualquiera Vete y saco, vete y saco, vete Vete, vete, celebrando las victorias Y olvidando los fracasos Alrededor del ombligo Se me fue rellenando Y ahora que está de moda Mi barriga cervecera Quieres que me fue rellenando Mírala como vola Mírala como vola Mi barriga cervecera Mírala como vola Mírala como vola Mi barriga cervecera Vecerrizar, Vecerrizar, Vecerrizar